Y ver todo lo que soñamos algún día ya te he terminado No lo puedo creer Me duele pensar que lo que quería no lo tengo ahí a tu lado Eso me tiene tan frustrado Y ya no aguanto las ganas de poder decirle ¿Qué? Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraña Que sigo sola y que tu ausencia me hace daño ¿Qué?